En este tutorial aprenderás cómo vincular gráficos de Excel a PowerPoint. De esta forma podrás insertar en tus diapositivas cualquier gráfico que hayas creado en Excel. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y este que estás viendo es el gráfico de barras que vamos a vincular con PowerPoint. Haces clic en él y después haces clic con el botón derecho del mouse encima del gráfico. Te va a mostrar este menú y haces clic en copiar. Repito, presionas en copiar. Seguidamente nos dirigimos a PowerPoint. Y ahora en tu diapositiva, en cualquier lado de ella, haces clic con el botón derecho del mouse. Te va a mostrar este menú y aquí en opciones de pegado, vamos a presionar en la cuarta opción que dice mantener el formato de origen y vincular datos. Eso es lo que queremos, hacemos clic ahí. De esa forma vamos a copiar el gráfico tal como está en Excel, de forma idéntica. Y si gustas, desde las esquinas podrás aumentar el tamaño de tu gráfico. Asimismo, vale mencionar que los datos, que la información que se muestra en este gráfico se irán actualizando. Es decir, cualquier cambio que hagas en Excel también se reflejará aquí. Y lo que voy a hacer ahora es insertar otro gráfico y después modificarlo para que veas cómo se actualiza. Me voy nuevamente a Excel y este como ves es otro gráfico que vamos a vincular. Hacemos clic en él, después clic con el botón derecho del mouse y presionamos en copiar. Seguidamente nos vamos a PowerPoint. Hacemos clic en la diapositiva donde quieras insertar dicho gráfico. Botón derecho del mouse en la diapositiva. Y aquí en opciones de pegado, hacemos clic en la cuarta opción. Y como ves de esa forma hemos insertado, hemos vinculado dicho gráfico. Y ahora lo que voy a hacer es modificar los datos para que veas cómo se actualiza este gráfico en PowerPoint. Y quiero que te fijes específicamente en esta última barra que corresponde al mes de diciembre. Regreso a Excel y voy a modificar los datos. Aquí voy a disminuir esto a propósito. Voy a colocar otro valor y después regreso a PowerPoint. Y como ves la barra efectivamente ha cambiado, se ha actualizado. Adicionalmente si deseas puedes agregar otras cosas. Para ello presionas en este botón con el signo de más, haces clic ahí. Y podrás agregar otros elementos como por ejemplo la tabla de datos. También si deseas líneas de cuadrícula. Entre otras cosas, eso ya depende de ti. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para vincular gráficos de Excel a PowerPoint. Y tal como has visto, es sumamente sencillo hacer esto. Y antes que te vayas, si deseas aprender más de Excel, te invitamos a participar en nuestro curso completo de Excel. El cual es totalmente gratuito. Y debajo de este video te dejaremos el enlace respectivo para que puedas ingresar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo vincular gráficos de Excel a PowerPoint. Por último, si este video te fue de utilidad, compártelo y dale me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Asimismo no olvides suscribirte, es gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios con gusto, te ayudaré. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. Mi nombre es Ronald Vásquez.